Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores, tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamos la shh, quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como TNT Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en la noche y de día no me llamas Me tienes pensándolas Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtienes lo que quieres Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores, tengo un par de rosas rojas Te la voy a dar el día que deje que te shhh Fumamo' la c*** pero son labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo el piquete por mami como un MG Explotamos la disco como tiene té Tú te vas a casar conmigo, mami entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en la noche y de día no me llamas Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores, tengo un par de rosas rojas Y te la voy a dar el día que deje que te shhh Fumamo' la c**, pero son labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo el piquete por mami como un MG Explotamos la disco como tiene té Tú te vas a casar conmigo, mami entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 6 en la noche Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores, tengo un par de rosas rojas Y te la voy a dar el día que deje que te shhh Fumamo' la c***, quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo el piquete por mami como un MG Explotamo' la disco como tiene té Tú te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes super saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamo' la c***, quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo el piquete por mami como un MG Explotamo' la disco como tiene té Tú te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Me busca de noche y de día no me llama Me tienes pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamo' la c***, quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como tiene té Tú te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Me llama Me tienes pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gojan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamo' la c***, quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como tiene té Tú te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres choco...